Tú no pichas, ¿verdad? ¿Tú? No pichas, gracias, señor. ¡Ay, un a cero! Ahorita te voy a tirar por Instagram. Si das hip para acá, noto. Allí en Dominicana me tiene loco, ¿eh? Quiere que te preste mi guante para que agarre esa jugada. ¡Si vende, compra! ¡Si vende, compra! Ese fue un error, el ponchete así. ¡Vamos, vamos! Sí, vamos, llega. Tranquilito, ¿eh? ¡Vamos, Spongebob! ¡Dímelo, papá! ¡Tranquilo! ¡Steamy! ¿Te jugaste hoy? Siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡Lleva mi vida! ¡Ja, ja, ja! Oye, tengo un micrófono, ¿ahí tú? ¡Ah, sí, sí! ¡Para que sepa! ¡Oh, Dios mío! ¿Y tú a tomar un poquito? Atrás de usted, ¿qué quieres? Hay que bañarse, señor. ¿Papá qué? Hay que bañarse. Hay que bañarse. Hay que bañarse. Yo me bañé hoy. ¿Tú un cafecito? Sí. Sí. ¿Me brindas uno? No, a mí no es caliente. Estamos en camino, live on YouTube, a una audiencia global. Dímelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Estamos bien, estamos bien? ¿Y tu papá? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Good to see you, hermano. Inteligente. Es un buen picheo. Un buen picheo en la zona. There is the ground ball through the vacated right side, and Vladi Jr. is a two-half baserunner. Barra. Sí. Brother, bendiciones. ¿Todo bien? Mándame una camiseta tuya, una camiseta. Sí. Peloterazo, pero yo como persona es excelente también. Mejor todavía. Dímelo, papá. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? ¿Y la familia? Sí, gracias a Dios. Lo tuyo. Bien, bien, gracias a Dios, papá. Muchas felicidades. Gracias, gracias, papá. Oye, mi hermano, me alegro, loco, que estuviera aquí de nuevo, papá. Me alegro. Trabajando, nunca me rendí. ¿Y tu hijo? Yo, tu hijo, tu hijo. He futrado con esto, eh. Así mi hijo se da. Mañana ponen la musiquita esa que dejaste en el club ahí en el club. Muy buena, este. Vamos, no lo falles, que te va a llegar un turno bueno. Vamos. Vamos arriba. ¿Tú no sabes bailar eso? No. Esos pies están lentos. Eso es lo que se baila, el de Yo Vivo. Eh, ee, ee. Hay que terminar fuerte, ya luego que quedo un mes. Vamos arriba. Pa que te lleve esta bailita pa allá. Pa allá, pa tu casa. Pa allá vamos. A celebrar contigo. Víganle pa allá. Ya sabes que yo estoy pensando hacer una fiesta ya. En las tardas, así. Symp.. Envitar a todos los tigres pa allá. Tatinama me dijo, no me dejes. Yo te espiro, yo te espiro. Yo tengo como media hora. Tú estás más cerca que Tati. Estás más para echarte para los insectos, amigo. Echarte un poquito porque no me vas a volver locos. Tú lo que me llevas a mí son tres bases robadas. Yo llevo tres y tú llevas seis. ¿Cuál llevo yo? Dime, tú. ¿Cuál llevo yo? Yo voy a llegar muy lejos con estos patitos. Ahora es que tú todo el tiempo ha sido pesado igual que yo. Claro, tú sabes. En las 60 yo me escondía. Yo también. Fuiste a buscar el café en el primer inning. Así no es, así no es. Es que sea más serio. El hombre me dice te vas a buscar un café en el primer inning. ¿Usted lo trae ahorita? Sí, lo voy a buscar en Starbucks. Ponte ready, tú te vas a ir bateando. Toque. Manoa, ponte el casco y la vaina para que estés ready. Yo le dije a él que si él daba un hit, que si él daba un hit, él le iba a usar la cadena mía, la grande, para pichar un día. Y yo le dije, bueno, down here. Pero él me dijo, él me dijo, él me dijo, el primer pie es fastball. Right in the middle. Este mosquitero, sí, parece la sabana esta vaina. La sabana es igualito, peor. No, no, no hay mosquitos. Hay murciélagos. Y agua azul con verde. Sí. ¿Cuánto has ido para que no se descanse? ¿Cuánto has ido? He Just cut it, it started growing in 2014. 2016. 2016. ¿Y haremos que cut it? No, I probably cut it like, maybe three years or more, or two years or more. No, no, everything, bro. I cut like off? Yeah, bro. Yo no hago canción. Hago ir para que no se descanse. ¡Ey! ¡Ey! Deep left field, Dickerson looking for it, he has some room and he makes the catch. ¡Tiene otro! ¡No la tire, no la tire! ¡Ve! ¡El primer ponche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese perfume es mío! ¡Yo no quiero los papeles! ¡Feliz! ¡Mirándome! Oye, ¿el hermano tuyo cómo está? ¡Está bien! ¡Él está entrenando ya, no? ¡Lo metimos en una pensión a él! ¡Májate que el café se hizo jugo de naranja! ¡Eve al tubo este chico! ¡El domingo más de uno de ellos! ¡Cállate! ¡El domingo más de uno de ellos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Abra! Hey, I always feel like the pitcher has a really good walk-down song and he's singing that you're sending them, like, good vibes You know what I'm talking about? You hear some of that? Yeah, I'm fast now. No, no, no. No chance. Oh, yeah? Why you? Why you? You were a little boy, you used to come in the clubhouse all the time. Swing the back. It was 2001. Long time ago. Hey, you can go out. Hey, you can go out. Hey, you can go out. Everything good? Something that's good? Everything's good. I like it. How are you doing? Happy every second of my life. No matter what. I open my eyes every day. I'm happy. By this way, depends on this line, he's going to another line. 80? You're going towarzys. existem loves you. Your charm, eh? Let's go, Jani. Let's go, Jani. Let's go, Jani. Maguire picks one on the ground. Sande, 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 password! ¡Sandé! On the ground, and they should do it. Game over. Yadda, boy, nice a bat. One way, one way, Soto. Yadda, boy, yeah, yeah, yeah. Así no. Yadda, boy, yadda, boy, guys, nice job.